Totalmente. Yo creo que, si bien es cierto que hay una ley, justamente de tolerancia cero, hay normativa, hay normativa vial que hay que respetarla, que lo que menos se hace es respetarla. Sí se tendría que endurecer más. En este caso ya está la ley de tolerancia cero al momento de conducir un vehículo. Pero bueno, habría que ajustar un poquito más, ir un poco más allá. No respetan, porque lógicamente está a la vista de que personas, por ejemplo, lo que pasó justamente en Quijano, hace unos días que una mujer le hicieron el alcoholemia 6.0 de alcohol en sangre. Terrible. Terrible. Entonces, la mujer, el municipio le aplicó una sanción y de 500 mil pesos, no tuvo ningún problema, ni apagó y retiró la camioneta. Pero, ¿qué pasa si atropella a alguien? Yo muchas veces le pregunto y le digo a veces en el ámbito donde uno se maneja, ¿qué pasa si Dios quiera que nunca pase, pero si te atropellan a un hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué harías? ¿Cómo sobrellevas vos esa ausencia? No, es terrible. Es terrible. Acá está Ámbar, la hijita de... La bebé que está en brazos. Sí, la hijita de mi nieta, de Ana Belén. Ella, en ese momento tenía ella un año y cinco meses. Y ella por ahí te dice, quiero mi mamá. Yo quiero que venga mi mamá. Y bueno, eso te quiebra. Realmente te quiebra eso. Y bueno, no saca fortaleza, no sé de dónde, pero bueno. Pero sí, en pie, por ahí te pregunta, ¿cómo estás? Bien, le digo, muy bien.